Bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi esconderero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra me esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi esconderero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra me esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 Espíritu divino, apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu divino, 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 apoderate, 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 apoderate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser Hay un motivo que es de grande gozo Cristo Jesús ya vive en mí Pues en mi vida Cristo es mi foco Siempre feliz con el ser Si estoy alegre, me aumenta el gozo Si pruebas tengo, triunfo me da Si estoy enfermo, Cristo me salva Y da mi alma seguridad Hay un motivo que es de grande gozo Cristo Jesús ya vive en mí Pues en mi vida Cristo es mi todo Siempre feliz con el ser Si estoy alegre, me aumenta el gozo Si pruebas tengo, triunfo me da Si estoy enfermo, Cristo me salva Y da mi alma seguridad ¡Gracias! ¡Gracias!